Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los principales beneficios que el té de cola de caballo ofrece para la salud. También conocida como equiceto, 100 nudillos, limpia plata y candilillo, entre otros nombres, los beneficios que la cola de caballo nos ofrece son muchos y se atribuyen en gran parte a su alto contenido de potasio, calcio, magnesio, silicio, flavonoides, taninos y otros importantes compuestos que le dan propiedades diuréticas, antioxidantes y antiinflamatorias, entre muchas otras. La cola de caballo se puede encontrar en tiendas naturistas y en tiendas en línea. Si vives en Estados Unidos, se puede encontrar fácilmente en una gran cantidad de tiendas de alimentos hispanos. Dentro de los principales beneficios que se obtienen del té preparado con dicha hierba, se destacan los siguientes. Número 1, alivia la artritis, gota y otras afecciones similares. Este beneficio se atribuye a sus propiedades antiinflamatorias que según investigadores reducen una citoquina conocida como IL-10 que se sabe causa inflamación e hinchazón en las articulaciones y a sus propiedades analgésicas naturales que proveen alivio al dolor que esas afecciones pueden causar. Número 2, es un buen remedio casero para el edema. Gracias a sus propiedades diuréticas, el té de cola de caballo es muy utilizado como un remedio casero eficaz para tratar el edema, una condición de salud que se refiere a la hinchazón causada por la acumulación de líquidos en los tejidos de los pies, tobillos y piernas, aunque también puede suceder prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Número 3, fortalece el cartílago y los huesos. La cola de caballo es rica en minerales como calcio, fósforo y magnesio que son fundamentales para mantener los huesos fuertes y saludables. Los resultados de algunos estudios muestran que sus compuestos pueden ayudar a regenerar las células óseas e inhibir su degradación, ayudando con ello a prevenir el desarrollo de osteoporosis y según investigadores de estudios publicados por PubMed, su alto contenido de silicio mejora la formación, densidad y consistencia de los huesos y cartílago, además de aumentar la síntesis de colágeno y mejorar la absorción de calcio. Número 4, combate el mal de orín o infección urinaria. El uso del té de cola de caballo como un remedio casero para las infecciones del tracto urinario es muy conocido y su efectividad para tratar esta afección y sus síntomas se debe tanto a sus propiedades antibacterianas que luchan contra las bacterias causantes del problema como a sus propiedades diuréticas que aumentan la producción de orina, lo que a su vez facilita que dichas bacterias sean expulsadas del cuerpo más rápidamente a través de la misión. Número 5, ayuda a tratar la incontinencia urinaria. Según WebMD y otras fuentes confiables, investigaciones muestran que la cola de caballo ayuda a controlar la pérdida de orina en personas que tienen problemas para controlar la vejiga. Número 6, aumenta las defensas del cuerpo. La cola de caballo no solamente tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas y antibacterianas que ayudan a proteger el cuerpo contra patógenos dañinos causantes de diferentes afecciones comunes, incluyendo la gripe y resfriados, entre otras, sino que también tiene propiedades expectorantes que junto con sus compuestos antiinflamatorios y analgésicos naturales proveen alivio a los síntomas causados por las afecciones mencionadas como la tos, congestión y dolor de garganta. Número 7, mejora las funciones cognitivas. Estudios muestran que gracias a sus compuestos antioxidantes que reducen el daño causado por los radicales libres a las células y tejidos cerebrales, la cola de caballo puede ayudar a mejorar las funciones cognitivas y aumenta la eficiencia de las vías neurales, por lo que se cree que su consumo no solo es bueno para estimular el cerebro, sino que puede incluso ayudar a prevenir trastornos cognitivos relacionados con la edad, como la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Y número 8, ayuda tanto a prevenir como a eliminar las piedras en los riñones, beneficio que se atribuye a su capacidad para disolver el ácido úrico y otros desperdicios que conllevan a la formación de estas piedras y a sus propiedades diuréticas que facilitan su expulsión a través de la orina. Para este remedio vas a necesitar 3 cucharadas de cola de caballo y 3 tazas de agua. Para prepararlo, echas el agua en una olla que puedas tapar y la pones a hervir. Cuando alcance la ebullición, le agregas la cola de caballo, apagas el fuego, tapas la olla y dejas reposar durante 10 a 15 minutos. A continuación, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar ya sea tibio, caliente o a temperatura ambiente. Como un remedio casero para las piedras en los riñones o para las infecciones urinarias, se sugiere tomar dos o tres tazas al día a las horas que prefieras durante siete días consecutivos. Para los demás beneficios, se sugiere beber dos o tres tazas al día, preferiblemente después de las comidas principales durante siete días consecutivos, descansar una o dos semanas y volver a repetir el ciclo según se considere necesario hasta obtener el resultado deseado. El motivo por el cual es muy recomendado no consumirlo durante más de una semana sin un periodo de descanso es porque, según expertos, aunque el consumo de cola de caballo se considera seguro para la mayoría de los adultos, si se consume por mucho tiempo seguido, podría causar pérdida de minerales importantes para el organismo, incluyendo tiamina y potasio. Por último, este remedio no es recomendado durante el embarazo o la lactancia ya que no hay suficiente información confiable de si su consumo es seguro durante esas etapas. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. ¡Gracias!